Hemos estado en un diálogo permanente y respetuoso con el Frente Único de Agentes Municipales. Seguimos en conversaciones con ellos, sabemos que hay una problemática ahí que se deriva del tema de usos y costumbres de la elección de alcalde. Tenemos confianza en que lograremos avanzar porque ellos manifiestan algunas desconfianzas con respecto al trabajo de todas las instituciones. El Instituto Nacional Electoral nada más es una de ellas y por supuesto tenemos el reto de San Dionisio del Mar que siempre tiene sus peculiaridades. Ahorita estamos avanzando ya en la visita, notificación y capacitación de todas las secciones y hasta este momento no hay algún lugar que esté detenido a salvo San Mateo. San Mateo por el tema muy específico de los usos y costumbres, la autodeterminación, el problema de los decesos que hubo en junio del año pasado. Entonces estamos siendo más precavidos con ellos y caminando más de la mano. Ahorita se financingó para el rincónimo de las secciones de las escenas de las escenas de las escenas de la descripción y amen. Gracias.